Radio, 92.3, Mario, La Radio y Caira. Sí, ¿Quién Caira? Te invitamos a compartir este momento con el cine que más querés, el cine argentino. Tarde de cine argentino, de cine nacional, de las producciones, de los festivales aquí en el mundo. Donde nuestros artistas, nuestros productores, directores, nos hacen quedar muy bien porque son multipremiados. Y aparte con trabajos de gran calidad en distintos lugares del mundo. Acaba de terminar Kansas hace poquito. Argentina siempre presente de todo. Y pasa por la columna de mi querida amiga, Graciela Soto, la chica del cine argentino. Graciela, buenas tardes. ¿Cómo va? De película, Mario. Por favor, señores productores, contraten a esta actriz. Vieron con qué carga de película, cosa que ya te deja así expectante. Falta el pochoclo y que empiece la función. ¿Qué tenemos hoy? Mario, vamos a hablar con Guillermo Fening, un actorazo. Tenemos en línea a Guillermo Fening. Felicitaciones, Guillermo, por haber sido el ganador como mejor actor en la competencia internacional de Tribeca Film Fest. Bueno, muchas gracias. Realmente, los actores argentinos y las actrices son un orgullo en el mundo. Porque cada uno de los protagónicos que hacen, como recién Mario mencionó, en los festivales, dan cuenta de lo que es el cine nacional. Así que muchas gracias por dejar la impronta en Tribeca. Bueno, bueno, muchas gracias. Fue una gran alegría poder participar de ese festival, porque nadie nos mira que es la película con la que participamos se filmó ahí. Y bueno, y llevarme el premio fue como la frutilla del postre, de alguna manera. Guillermo, yo me pongo a pensar, y te hice nota para hablar acerca de Dolores, acerca de la valija de Benavides, cuando fue el estreno de Cromo. Realmente, estos últimos tiempos, estás en cada protagónico y tu impronta en la pantalla se nota. Así que realmente, creo que uno está cosechando lo que viene en más de 30 películas nacionales. ¿Cómo se siente eso? Cuando viene ahora Julia Solomonov, que ya vos habías trabajado con ella, cuando te entrega este papel. Miguel, mira, por un lado uno a veces no es consciente un poco de todo, pero si mirás para atrás, te das cuenta de que, bueno, que hay mucha agua bajo el puente, que he hecho muchas cosas. Y creo que nada es azaroso y tampoco también, y también algo de suerte o de buen destino hay en todo esto. Es una mezcla de todo. Yo trabajé mucho y también dejé muchas cosas de lado, inclusive, qué sé yo, prioricé diferentes cosas, como hacer películas que a mí me gustaban y no hacer cosas que me den dinero y esas cosas. Y bueno, por un lado está llegando, nada, no sé si es un reconocimiento, pero un poco lo que soñé, un poco que tengo la carrera que quiero tener, de alguna manera. Lo que no tengo es plata, pero bueno. Bueno. Pero mirá, yo creo que en cuanto a todos tus protagónicos, has trabajado con todos los directores e incluso vos mismo ya sos un director y que tengo entendido que estás también planeando tu segunda película. Sí, yo dirigí Caíto, que se estrenó en el 2013, que es un docuficción, y ahora estoy detrás de dos proyectos. Uno es que, un poco por encargo y un poco porque lo quiero hacer, un productor me dio la idea de hacer Caíto 2, que sería una comedia como muy negra, salto uno. Y por otro lado estoy desarrollando el proyecto del que realmente quiero hacer, que se llama Alice, y que es una reflexión sobre el mundo de las cirugías estéticas y todo eso. Así que bueno, igual estoy escribiendo, estoy desarrollando, acá filmar eso, pasa un tiempo. Sí, sí, sí. Nadie nos mira de Julia Solomonov, a partir de mañana va a estar en el Cine Argomot y Arte Cinema, pero también hace tres semanas consecutivas está en Rosario. Sí. ¿Estás acompañando la película? ¿Estás yendo a los estrenos, recorriendo? Mirá, fuimos a Rosario a hacer la prensa allá, fuimos a La Plata, que estuvo dos semanas. Acá todavía tres semanas, cuatro de los estrenos, estoy haciendo prensa, como hablando con ustedes y con mucha gente más. Así que sí, siempre que me sienta como orgulloso de la película y del trabajo, siempre la acompaño a fútbol a la película. Sí, se nota, tanto hablando ahora contigo, pero siempre hoy por hoy creo que los actores están como mucho más comprometidos con este cine nacional. O sea, yo supongo que la parte de la prensa, hacer prensa, es la parte tal vez un poquito, entre comillas, más tediosa. Pero con los actores, hacemos la columna de cine, o los directores están muy pendientes de la película. Sí, sí, que hay que defenderla de un montón de cosas, entonces te da pena de que la película se pase sin ser percibida o vista por los espectadores. Entonces, cuanto más podamos sumar, bueno, ahí estamos, tanto en medios como en redes, ¿no? Exacto, exacto. Una cosa puntual, así que vos le digas al espectador por qué motivo tiene que acercarse a ver Nadie nos mira a partir de mañana en los cines. Nadie nos mira, la tienen que ver porque es una película que nos va a atrapar casi sin darse cuenta. Quizás van a pensar al principio que están afuera, pero cuando no se encuentran están adentro. Y tiene que ver, es una película que tiene que ver con los vínculos, con el amor. Para mí es una película de amor, tiene un montón de matices, tiene matices de irse a vivir afuera, de extrañar el hogar y cosas así, pero me parece que básicamente es una película que reflexiona sobre la crisis de un hombre, de una persona, y es como atravesar esa crisis. Y creo que todos tuvimos alguna crisis alguna vez que nos vamos a sentir identificados. Al principio empieza como una comedia media satírica, media patética, y de a poco se va transformando en un drama con un lindo final. Guillermo, realmente muchísimas gracias por tu tiempo. Desde la columna de Cine Nacional siempre estamos difundiendo todo lo que es el cine, así que muchas gracias por pasar por la columna de Caira quien caira. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahí está, qué nota. Yo no me metí porque, viste, esa relación del especialista en cine con un gran actor.